...he grabado para mi DVD que sale en noviembre aquí en todo Chile y ustedes estarán en las imágenes y en el CD con sus voces junto a la mía muchas gracias por haber estado tantos a cantar la música es impresionante y me encanta ver eso ¿saben qué? todas las noches últimamente estoy presentando una canción que todavía ustedes no conocen y que está saliendo ahora en las radios aquí es una canción nueva que hemos escrito nosotros durante nuestra gira que ha empezado en Italia desde hace muchos meses y esta canción que voy a presentarles esta noche se llama Con la música en la radio y es mi nueva canción, mi nuevo sencillo espero que les guste y que baile conmigo siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala pintaré feliz de ser, no quiere nada más que te vestiré a los dos videos ¡Vamos! Oh Dios... Me pertenecía... En esta casa que despira ese lado... Oh Dios... Vamos a ser sanctifón... Oh Oh... Oh Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!